¡Suscríbete al canal! 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 Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad Y alegría me dio mañana, aquella tarde en la mar Y alegría me dio mañana, aquella tarde en la mar Amar en la mar, mis penas pude cantar 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 ¡Ole! 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 En la pared, en la cartera, en la gracia, al sabor, cerca del mar, bajo las estrellas. En la pared, en la cartera, en la gracia, al sabor, cerca del mar, bajo las estrellas. En la pared, en la cartera, en la gracia, al sabor, cerca del mar, bajo las estrellas. En la pared, en la cartera, en la gracia, al sabor, cerca del mar, bajo las estrellas.